La novia del embarcado La novia del embarcado Ay, goleta antillana Ay, cuánto lo quería Que era trigo su pelo cuando embarcaba Que era nieve el pañuelo que a Dios decía Ay, suspira la fuente Ay, dormita el pregón La copla de un pianillo Se va metiendo por los balcones Navegan los galeones Que hay en los cuadros del corredor Se bambolea Se bambolea Se bambolea La goleta en el río Se bambolea Que viene de San Lucan Con la marea Viva Sevilla Y los barcos que salen Pa' la jantilla Y los barcos que salen Pa' la jantilla Viva Triana Y los barcos que vienen Y los barcos que vienen Desde La Habana Se cae al pianillo Tras los visillos Suena el piano Qué dulce lo toca ahora La novia del embarcado Las mecedoras bailan Su sabanera Con su son de caoba Manigua y ron Y se abre el balcón Suspira el pregón Ay, barrio del baratillo Tiene color de murillo La siesta triste De aquel salón Ay, novio marinero Ay, capitán de mi puerto Qué blancas son las velas De tu boleta Que secretan Las penas de mi pañuelo Ay, que se fue pa' Cuba Ay, que venga por Dios Que venga por el río Con su boleta Desde San Lucas Que esta copla de azúcar Pone más dulce En mi corazón Se bambolea Se bambolea Se bambolea Se bambolea La goleta en el río Se bambolea Que viene de San Lucas Con la marea Viva Sevilla Y los barcos que salen Pa' la Jantilla Y los barcos que salen Pa' la Jantilla Viva Adriana Y los barcos que vienen Y los barcos que vienen Desde La Habana De la Jantilla Gracias.